Atención a esta paradoja de los abstemios y es que hay un estudio que confirma que a lo largo de las décadas en España la sociedad que no bebe alcohol tiene una esperanza de vida menor que la gente que sí que bebe. Eso sí, este estudio tiene truco debido a que la gente que no bebe alcohol normalmente tiene algún problema y muere antes.